suscríbete comenta comparte dale me gusta ahora la aldea del sonido pero ahora que lo ahora mismo pero ahora en este momento algo ahora mira comenta y dale like por cierto la gente está feliz porque los días sábado y domingo se sube contenido ayer yo hablaba con una señora de unos 52 años me dicen o sea que comentaste de que la gente que te saluda lo saludaron ustedes en el garden siente como que lo conocen toda una vida y si ustedes son parte de nuestros días y la gente que nos para son sí como tú dijiste ayer pero que somos parte de su día a día de su vida ustedes no saben cómo drenamos el trabajar el día a día el frío en la la lejanía de nuestro país el estar también hasta solo allá ustedes hacen que nuestro nuestra llegada al hogar sea más ligera cuando nos consume sigan subiendo los fines de semana contenido están felices sobre todo lo que pasa es que la gente se cansó de los programas farándula que lo que hacen es pelear entre ellos como acervo chinche entre ellos planeados matarse entre ellos llegamos con la diversidad con la cosa diferente con la claridad y la gente ama eso miren viejas jóvenes quieren jóvenes y frescas y frescos y frescos y está diván y la de ahí vamos a felicitar desde hoy hermanos de cumpleaños mañana hermano el contenido cuando le da la gana mañana hoy se lo parten a la cámara el amor el soltero no pero yo no quiso y es bello ahora un coño bellísimo lo ventiqueta de mis historias para que ustedes lo vengan a seguir a esos coño bellísimos oye manuel ahora si es verdad le sube le sube el rating el manuel y las clientes también suben ven 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 todo 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 no porque él es en sí sí señores miren cómo va a ser que cuando no hay contenido tengan que agarrar este contenido este pelo este cuerpo tropical latino ardiente oa este cuerpo poco usado oa este cuerpo tradicional hay hablando de eso tengo palabritas para candy ahorita ok mientras tanto vamos por lo primero lo primero qué fue lo que pasó contigo y ana carolina ay contigo y ana carolina primero sí o sea lo que pasó lo conoce todo el mundo pero antes que todo vamos a escuchar lo que ella dijo ok ahí está tocaste no tus encontronazos ya sabemos todas las cosas que ha pasado contigo y la verni más allá de todo eso y quitando todo eso tú piensas que el personaje como tal a la verni lo ha limitado es una de las personas que más daño me ha hecho en los medios guay no quiero hablar de él ahí está la información pero una persona que más daño le ha hecho en los medios todos los maridos que hayan abandonado es por mi culpa todos los hombres que llegan que llegan a su vida que la embarazan y se van es culpa mía no 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 nada que ver si te pones a calcular si te pones a analizar cosa muy difícil en ti que analices porque tú no tienes mucha capacidad para eso pero si te pones a analizar o pongo otra gente a analizar tu vida cuando uno hace un comentario sobre ti es sobre cosas que tú misma has expuesto en las redes sociales todas las sandeces que tú publicas todas las sandeces que tú dices uno se hace eco porque tú eres parte de este circo porque tú eres parte de la farándula y uno es crítico entonces uno se hace parte de las cosas que tú dices y eso a ti te ofende entonces es tu problema no es que te hago daño yo no tengo por qué hacer de daño porque tú nunca me has hecho nada a mí pero eres parte de esto y las estupideces tuyas que salen de tu caco vacío yo las traigo a colación porque me gustan porque se ven ridículas y porque me gusta eso pero Moisés también Bernie es una figura más despiadada pero es que no es mentira es que esa parte es verdad y ¿sabes qué es lo peor, Moisés? que me encanta que me encanta hacerlo y que ellas sepan que yo soy así pero son tan bárbaras que me ven en la calle ¡Ay, Bernie, te amo! ¡Me encanta tu estilo! y a mí me encanta destruirlas pero eso es el personaje de Bernie es así o sea, le hicieron un reconocimiento despiadado le hicieron un reconocimiento al personaje si no lo quieres reconocer entonces, I'm sorry pero Ana, te recuerdo los hombres que llegan a tu vida te prendan y se van no es mi culpa que tú no hayas estudiado que no estés preparada no es mi culpa que tú seas un cerebro limitado no es mi culpa cerebro limitado ¡Wow! la culpa la culpa de tu desgracia y de todas tus estupideces es tuya, bebé no vengas a culparme a mí oye, es la persona que más daño le ha hecho en toda su carrera la ha sentido linda le robé en su casa la ha sentido linda le disparé a un pariente de ella la acropellé con un carro todo cuando se subió así encima de la acera parece que estaba borracha es mi culpa también es mi culpa yo fui a que le derromo también es mi culpa Ana, tú sigues loca madura Ana, tú eres una vieja madura Ana, madura que actúas igualita que tu hija como de 15 años como de 20 años madura lo que mierda cojo yo oye, ¿qué más daño le ha hecho a Ana? soy yo pero ¿qué daño te ha hecho Ana Carolina Laverni? o sea, yo quisiera que enumeraras las cosas que entiendes tú que te ha causado daño en tu vida exacto porque decir que tanto daño es como con odio con saña porque daño te hizo un musicólogo o sea, claro que mayor daño me ha hecho mínimo tú daño te hizo un musicólogo que te pegó cuernos hasta con la trabajadora ese sí yo no eso no es mi culpa con la trabajadora eso no es mi culpa Ana tú sabes cuál es el problema de Ana el problema de Ana no es Laverni ni los que comentan el problema de Ana es ella misma Ana misma cuando te pasó el problema con PLF tú fuiste que lo hablaste que fue un problema feísimo que hubo inclusive un enfrentamiento de violencia que tú lo sabes ¿qué? cuando tuviste el problema con un musicólogo quien salió a decir que te había pegado cuernos fuiste tú ocho no fueron cuando salió el problema ¿cómo se llama? Buda no sé Alex Dubán Buda de Nueva York quien le dijo al público los problemas y que él enamoraba fuiste tú y los problemas de tu niña también fuiste tú que lo hiciste público ella que trae todo entonces no nos culpes y cada vez que abres la boca en el programa lo haces para hablar de tu vida privada que si te gustan chiquitos que te gustan grandes entonces la enemiga la enemiga número uno que te mete un dedo la enemiga número uno Ana Carolina que tú tienes tú sabes quién es Ana Carolina uy algo que agregarle a esto es que ser víctima ya no gusta en este país hacerse la víctima no gusta y pregunta solamente que hasta lo dijo un discurso ser víctima ya eso no va tú tienes que agarrar montarte un pinta de labio rojo cortarte el cabello si que quieres cortártelo montar los tacones y ale volar víctima llorar eso no gusta a la víctima la gente lo que hace ay Dios mío ay que fuerte adiós ay te matas llorando y se queja se queja más con quemado no mami ser una víctima porque hacerte la víctima en las redes sociales o en un programa para que la gente te coja lástima pena es algo penoso es algo muy lamentable no se haga víctima hágase mujer alguna vez en su vida no hay una mujer con cuatro muchachos usted ya está lejos y ya está parido varias veces usted ya es una mujer hágase entonces eso una mujer hecha y derecha una mujer que se respete una mujer que inspire respeto que es lo que tú no haces tú no inspiras respeto mi amor entonces no quieras echarle la culpa al otro de tus miserias porque la miseria es tuya la provocas tú la vives tú bonita son palabras son palabras mayores tú decir el que me ha hecho más daño en mi carrera una tipa que yo le he visto dos veces creo en mi vida dos veces creo yo que dos veces una vez compartimos escenario con la comunidad gay en un concierto de solidaridad que se hizo exactamente que estaba maría taquito estaba creo que estaba vital todas esas muchachas estaban ahí y después la vi en una discoteca donde trabajábamos este muchacho y yo en áfrica hace como 10 años atrás hace mucho tú tienes 10 años haciéndole daño según ellos o más porque soy el que más daño le ha hecho ¿cuánto yo tiene el personaje? este 22 ay dios mío 22 años haciendo daño 22 años haciéndole daño a la señora Ana Carolina que consistente perdió la virginidad siendo una niña por mi culpa por mi culpa entonces Ana y el cerebro ¿pa' cuándo? ¿pa' cuándo? en ese mismo contexto porque se habló tantas cosas que más adelante tengo palabras para ti Moisés es verdad el vestido no fue el bueno mata lluvia tú eres el peor vestido ¿quién mata lluvia? mata lluvia un joven talento un joven talento que está emergente mata lluvia mata lluvia es un gordito el que trabajaba con Carlos Durán también trabajaba con Carlos Durán también está allí en ese espacio pero tú sabes qué aunque la palabra no es mía porque yo no fui el creador de la palabra pero cuando salimos salimos con este espacio estos cuatro talentos que ven aquí y escuchan de lunes a viernes nosotros para hacer el espectáculo en un bloque desmenuzamos el espectáculo ahora es que vamos a desmenuzar eso o sea la originalidad ¿pa' cuándo? pero una gente que se llama mata lluvia no tiene ni siquiera y utilizaron ese término eso hay que desmenuzarlo ¿cómo que se llama? porque yo lo veo a ellos como fan de nosotros y yo no quiero a él ¿a quién? a mata lluvia yo no conozco a mata lluvia personalmente es muy linda me gusta lo que él hace es muy linda persona independiente de es muy linda persona yo supe de él cuando era productor nada más porque después pasó a ser talento porque tiene gracia es talentoso es joven ¿pero quién es mata lluvia? porque yo no lo conozco un ex gordito ex no sea fuera de fuera de church no es chévere es chévere no de verdad es chévere porque yo no posee amiga de todo el mundo pero yo no he dicho que soy amigo de él no pero hay un trato afable nos vemos yo lo maldijo un día porque cuando nos sacaron de sin filtro él me dijo en el mañanero estuvo también en el mañanero y que ven para acá a servir café yo les mata lluvia para mí sería un honor para mí sería un honor servir café porque eso no es eso no es algo indigno aparte de tú deberías le dije en un texto deberías darle café a todo el que hace lo que tú quieres hacer en la vida para que aprendas pero fue pero eso lo hizo como broma pero él puede venir a parquear él puede venir aquí de parqueador yo decirle a ellos a esos muchachos primero que gracias por tomarse un callejón a los dos anormales decirle gracias a ellos a ellos de ese programa porque tomaron un bloque completo para mí o sea yo de verdad de corazón yo se lo agradezco ahora hay una cosa ustedes dijeron muchas verdades de hecho le comenté dije que es verdad mentira tú comentaste le dije que yo estaba cansado de decir eso mismo que este personaje opacó la carrera profesional de mía o sea la de Tommy la opacó pero eso a mí me llena pero eso pero eso a mí no no me no me o sea yo no lamento eso porque gracias a este personaje yo puedo exigir yo puedo yo puedo elegir a dónde ir y a mí hay que dame mi dinero y el que yo exijo aquí me pagan aquí me pagan a mí lo que difícilmente cualquiera de ustedes y no es nada en contra que cualquiera de ustedes cobre en sus lugares de trabajo entonces y claro que es un personaje despiadado pero ahora explíquenme ustedes a mí si no fuese así fuese un personaje común ¿dónde estaría yo ahora? muerta en ningún sitio estaría porque este o estaría con ustedes ahí por ejemplo ahí con ustedes no estoy aquí en esta plataforma porque este personaje despiadado tiene 22 años ahora díganme ustedes a mí ¿qué personaje dominicano ha durado 22 años en el gusto popular? que no puede salir a la calle siendo importante para el público ¿cuál personaje? este ¿por qué? porque este personaje es despiadado porque ese es mi personaje claro ustedes son los que tienen que cuidarse de mí y de que las cosas no lleguen a mí porque las voy a tirar seas mi hermana sea mi amiga sea mi vecina sea Dios sea el diablo quien sea las voy a tirar entonces este personaje va a seguir así hasta que yo pueda hablar si vengo en silla de rueda cuando te vía y acabada vengo en silla de rueda tengo que quedar pero lo voy a hacer entonces si no fuese así este personaje ustedes no estarían hablando de él ahí y yo no estaría todavía en los medios muchas gracias soy feliz señores mucha gente mucha gente quería escuchar lo que pasó en el aeropuerto de las américas con toquicha y yo lo voy a narrar tal cual usted sabe que Ana es una muchacha que se está abriendo paso muy jovial y me dice Ana estábamos en el salón y me dice Ana me dice Ana actividad esto de aquella como muy chivirisca ahí está toquicha ahí está toquicha y me pregunta déjeme terminar el cuento déjeme terminar ellos se incomodan cuando no lo dejan hablar adelante señores le digo yo ve entonces tirate una foto yo me explotó la risa con maldad Anitta va y se pone su pantaloncito apretadito aquí la primera como un chivirisca Anabel ve ella andaba siempre bella estaba sentada de esta manera porque tiene un divismo toquicha se le han subido los zumos a la cabeza es un jurón y le dice a Anita con su carita ay toquicha me gustaría tirarme una foto contigo toquicha se queda así y no la mira como se quito el audífono a la media hora toquicha es así que ay me gustaría tirarme una foto contigo ay discúlpame pero yo no quiero tirarme fotos Ana se queda frisada como por 30 segundos así que no sabía qué hacer iba a donde me di que ay Yelida qué vergüenza yo vergüenza no fue una vergüenza lo que tú pasaste aquí una vergüenza no te me acerques para que no crean que tú andas conmigo ay Yelida qué vergüenza esto el pueblo te miró qué vergüenza Ana Ana la pobre quedó frustrada durante 30 minutos porque ella le hizo el foto quicha para mí que ella sabe que tú trabajas aquí y por eso lo hizo digo yo no pero mira con el video que hicimos ayer ellos han querido pedir disculpas ya han querido pedir disculpas a mí que me disculpe lo que ella quiera ya para mí cayó de mi altar no me interesa pero es válido la disculpa no es válido yo no me sentía que disculpen que se disculpen porque en realidad deben disculparse debe disculparse realmente soy team perversa oye 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 que oye que oye que oye que oye que que tocan mucho la gente no me toques en el mismo contexto en el mismo contexto en vez de ustedes perder el tiempo hablando de la verni de su personaje de lo que representa despiadado atención y pongan la fecha la gran maestra Luini Luini atención entraste en una cuenta regresiva oh ay Dios mío que fue la gran maestra en cuenta regresiva dilo siempre llega dilo y van a pasar muchas cosas yo lo lamento yo te aprecio aunque tú no lo creas porque es mi trabajo enero llega pero ya entraste en cuenta regresiva y viene mucha sorpresa así que prepárense Mata Lluvia el otro Ana Carolina para que piensen en vez de estar enfrascándose en verni piensen bien que va a pasar porque ya ustedes están en conteo maestra en que mes en que mes yo lo pronostico para enero porque tú sabes que enero llega ahora enero llega nosotros en diciembre nos relajamos pero enero viene duro y curvero tal como les dije de noviembre y muchos programas se van a quedar con la mano en la cabeza y va a haber muchos cambios para aquí para allá y de allá para acá se los dije hoy ¿a cómo estamos hoy? hoy estamos 24 24 de noviembre de 2023 se lo dije enero viene con cambio una pregunta seria ayerida es serio una pregunta seria ayerida tú pretendes pasarte el 2024 diciendo enero febrero llega marzo llega abril llega cada mes el año entero va a llegar y enero otra vez 2025 llega ayerida noviembre llegó y tuviste ahora enero vas a ver más noviembre llegó yo no vi yo no vi es que la óptica no vi nada no vi nada es que la óptica la óptica oye que no vio nada y en diciembre que hay en diciembre en diciembre no diciembre no vamos a relajar ahora enero viene el curvero ¿cómo que no viste nada? si rompimos en el garden tú eres como loco ¿qué viene en diciembre? mucha gente acorda en enero más nada no lo defiendas eso sí eso sí ey ey atención en serio no me voy a decir que en enero febrero llega febrero en marzo llega te ponen una galleta verán caras que no querían ver el público el público quiere hablar con nosotros queremos que nos llames 809-566-9393 la aldea del sonido ok llama ahora mismo 809-566-9393 diga algo ahí hola Iván dime ven y muchachones mira es la única entrevista que yo he visto más humana y y como se dice orgánicamente posible la que te dice Iván Ibra Iván Gabriel López en la entrevista de la ven esa misma la que está buenísima esta ficción mi amor ahora le próxima señores pero Dios mío no le den caso perdón perdón hermano ok ahora sí perdón diga no se sientan mal cuando los fanáticos quieren emularlo a ustedes recuerden que ustedes son su 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 norte a seguir a qué hablan ellos tienen tienen que ellos quieren como imitarlo y todo acuérdense que Luis en una vez estaba haciendo un programa y dijo está clavado pero lo que lo que pasa es que tú sumas el tiempo de todos ahí y los todos juntos no dan por ejemplo los años ni de Yelida ni de esta y menos los míos lo que pasa es que él le está respondiendo a Mataguacero Mataguacero Matayubia Matadormenta 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 Matachalco Matachalco oye lo que dijo el cerebro en funda que te quiere le quiere meter a Yelida que dama Ana Carolina ay si ya dijo que dama que Moisés le quiere poner eso a ti pero dijo si como si si exacto o sea que Moisés por ojo boquinaria le quiere imponer a Yelida a ella de la escuela de monjas si es no ya 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 da charlas antes que todo adelante hermano buenas yo yo Yelida corazón préstame atención que voy por ti ay ay enero llega eso fue Matachalco que lo puso oye yo soy tu fanático yo soy tu fanático yo te quiero te adoro y te sigo se nota pero pero tengo que decirlo tú me decepcionaste a mí con el todo del garden cabrón brito se te sienta patada con qué con qué tú no puedes permitir eso esa bota esa bota nada más te faltó el caballo vas a hacer el charlatán beba agua oye eso fue Matachalco que te mandó a llamar me va me va sigue oyente ya se fue di que la hija de Jenny Rivera como así en el otro bloque yo creo que tú me desmenuzas de Jenny de Jenny Rivera grupera hola si Yelida mentira yo soy mal enfermo contigo enfermo oye Yeli enfermo contigo te gustó el vestido claro que sí todo todo la gente de los otros programas no saben que ellos lo que ponen al público en contra porque uno ve que quieren taparse con un debe hacerle daño a personas que no están en ello quisieron quisieron desprestigiar la actividad y esa actividad todo el mundo se la gustó si no vayan a YouTube que tienen casi dos millones de vistas y yo está ahí la ley de Dios no come trampa ok gracias hermano buenas tardes hola 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 ¿qué tal? bien bien ustedes eres mirada la vermin ¿cómo así? no no yo no mi amor diga que sí de qué le dieron tres días de trego a la competencia no hicieron nada no hicieron nada tú tres días de trego no hicieron nada no hicieron nada hablado y paraste hablaste gracias mi amor hello adelante hola mis amores mi amor de Puerto Rico ¿cómo estás? hola muñeca bendito bien me disfruté el concierto lo que sea Lelidad tú no quieres que te lo digan pero hija mía te guayaste y Benny tú tampoco quieres que te lo digan pero yo lloré con tu entrevista con Ivana y ahí mismo me salió la de José Ángel y también la vi y no lloré pero me estremecí un poquito gracias mira y tenías que llorar con la de José que José era real a mí era fingida ella es así ella es así corazón no estoy en amor hoy háblenme de odio por favor ella viene en odio hello adelante cuando monto esa peluca hay problemas me odio gracias mi amor qué rico eso me excita a Lelidad a Lelidad yo le doy zoom ¿a dónde? ¿a dónde? oye no zoom 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 es un zoom de la cara una pregunta entre tú y yo así entre tú y yo acércate acércate bien al teléfono para que me responda te gustó mucho el vestido bien Lelidad yo te sigo por todos lados ¿y el vestido te gustó? claro Lelidad tú eres bonita hasta sin ropa Lelidad ese señor te veía el cuerpo no el vestido no sabrías no sabrías lo que un vestido que tú eres vestida hasta sin ropa dijo ay gracias linda linda hasta sin ropa dijo que vestida loco ay señor reprende señor reprende háblame de odio buenas aló adelante buenas tardes buenas buenas yo te grabo en bikini oye que te grabo en bikini que te quieres en bikini que asco ese mondonguero estás dispuesto al mondonguero y los pelos ay no no próxima batoni batoni aló papona papona soy papona aló aló ok aló hello ahí está doña es como loca mira adelante adelante y otra pubertad doña y caña al pájaro oye oye de que cae en el pájaro es es a ti aló adelante aló respétame si buenas hello diga hermano diga saludo desde new jersey muy fanático de la verni ay mi amor que rico mentina y quiero decir algo quiero decir algo a la gran maestra que ella predice mucho a ver y una visión de un sueño donde luis ni le hace una pregunta a amelia ella se para y no vuelve ay señores 24 de noviembre tuviste ese sueño ya tu sabes el cumpleaños ay la fecha a lo adelante no tiene paciencia chicos diga lo primero es que soy brava con ustedes por porque ustedes suben muy poco contenido a youtube yo tengo que fregar y cocinar bien y escucharlo es manuel no es manuel no es manuel no es manuel suban todo ustedes solamente suben dos y un video al día no subanlo todo es manuel en youtube es manuel y en instagram es manuel otra cosa también cuando usted entra a nuestro canal trate de ir a la página principal y ver videos porque muchas veces se le queda y usted no ve que está un contenido nuevo tiene que actualizarlo en página principal o videos para que vea los últimos pero también aprovecha que entraste mi amor y comente y da like exactamente vamos a una pausa venimos ahora venimos